Hola, tienes que venir justo cuando estoy acá, vine a refrescarme, obvio, después del ridículo que hiciste con tu baile, no es eso, es porque Jimmy me hace sudar, eres una trepadora, usaste a Happy solo para acercarte a Jimmy y ahora que sabes que no estamos te le tiras encima, de verdad eres tan ingenua, el mismo día que ustedes terminaron Jimmy me llamó para vernos, así como lo oyes, yo no necesito treparme encima de nadie porque Jimmy no me ha olvidado, eres una mentirosa. El primer amor nunca se olvida baby, tú no eres su primer amor baby, si lo soy y sabes cuál es lo más importante, que también voy a ser la última, es más, tengo que apurarme para no hacerlo esperar, me pregunto dónde me llevará después de bailar, seguro al mismo lugar de siempre, ahora si maldita, ay 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 Perdón, perdón. Señor policía, no para tanto. Sí, por favor. Tú vuelvas a golpear a la inseguridad. El golpe era para ti. Señor policía, por favor, tú disculpad. Está horroroso. Oye, no miendas, ya tú eres la horrorosa y tú te metieras encima. Porque tú me buscaste. A ver, señoritas, una palabra más y las es el esposo. No, 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 policía, 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 no se vaya. Por favor, no me dejes acá, por favor, no me dejes con ella. Todo esto es por tu amiguita, la piraña esa. No te callas. Ni sé cómo los dejaron entrar a la discoteca, baboso. ¡Cállense en la boca, ya! Ya, basta, basta. En vez de estar peleando, deberían estar pensando en qué vamos a hacer para poder sacarlas. La señorita Leesía debe estar bien asustada. ¿Qué vamos a hacer? Me suena mucho, mucha gente. Mi mamá, voy a tener que ir con mi hija, papá. Y yo, la señora Alina. Perdóname, Fran. Perdóname, soy una cochinada, perdóname. Te amo. Te amo, Fran. Es ella. Se acordó de mí en su viaje. Aló, mi amor. ¿Amor? Eres tú. Papá, estoy en la comisaría. ¿Qué has hecho ahora, animal? No, papá, no soy yo. Alesia está presa. ¿Qué? ¿Qué puede, jefe? ¿Qué cree que puedo entrar a verlo aunque sea un rato? ¿Usted es familiar? No, pero hasta hace poco éramos enamorados. ¿Eso cuenta? Ay, qué pena, me da Jimmy. ¡Cállate! ¿Pueden callarse? Ay, qué chinchoso que es ese grandote. Es el ex de la señorita Alessio. ¿Los dos son sus ex? Con razón. Qué frío hace, ¿no? Sí. Yuli. ¿Cómo para qué te harías? Gracias. Ahí nomás. Yo sí te la acepto. Gracias. Quiero hablar con el comisario. Papá. Y buenas noches. ¿En qué lo puedo atender? Él es el papá de Alicia Mundalvar. Cualquier problema que haya pasado es responsabilidad de esta gentusa. Son una escoria de malvivir que nos odia y nos envidia. Este muchacho que está aquí andaba saliendo con mi hija. Y como ella lo terminó, ahora se está vengando. ¿Qué ella hace? ¿Qué está diciendo? Ya, tranquilo. Ahí está mi abogado. ¿Qué ha pasado con mi Kimi? ¿Dónde está? Cross, saca a mi hija del calabozo. Por supuesto. Perdóname, Diego, pero en esta oportunidad vengo en representación de la señorita Kimberly Torrejón, mi hija política. ¿Qué? ¡Felicita Alicia! ¿Qué se queda? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Horrible! Ya, no te preocupes, papá, papá. Esa ya está asociada. Ayúdame. Sí, papá. ¿Por qué no puedo salir? Porque aquí Ronald Cross se ha vuelto comunista. Diego, por favor. Esto no tiene nada que ver con mis preferencias políticas. ¿Y entonces con qué tiene que ver? Lo sentimos, Diego, pero ya Ronnie me contó que tu hija Lesia ha tenido otros episodios de violencia. No, 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 policía, no le crees a esa señora, no. ¡Es verdad! ¡Esa pituca es un peligro para la sociedad! Lo hacemos por su bien. Necesita un escarniento. Vamos, Ronnie. Sí, mi amor. ¿Qué? ¿Qué, papá? ¿Qué estás pasando? Me pones una linda noche, baby. Sácame de acá. Sácame de acá. Tranquila. ¿Y Alesia? ¡Esa loca me atacó en la celda! ¡Fue horrible, Jimmy! Ya, Kimmy, vamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Cross. Muchas gracias. Ay, Dios mío. ¿Y Alesia, por qué no sale? La señorita Montalbán pasará la noche en el calabozo. ¿Qué? ¿Por qué? Pero no es justo. Señores, señores. La comisaría es muy chica. Si no se van a quedar, los invito a que se retiren. Mañana pueden regresar si gustan. Muchísimas gracias por la comprensión. No, no, no. Yo me voy a quedar. Yo también. Oye, tú ándate. ¿Para qué te vas a quedar? ¿No ves que tu flaca ya te fue? Ya, ya. Kimberly, no es flaca. Alesia, tampoco. Eso no va a estar pasando. Señor policía, sáquela a ella y enciérreme a mí. No, no se puede hacer eso, señor. ¿Podría encerrarme entonces con ella? Señor, no se puede. Va contra las reglas. Hijita, ¿tienes frío? Te dejo mi saco. Gracias. Después te voy a traer una frazadita, ¿sí? No, papá, yo no quiero una frazada. Yo quiero que me saques de acá, por favor. Yo también quiero sacarte, pero no tengo plata para pagarle un buen abogado. ¿Qué? Solo va a ser una noche. Solo una noche y yo me voy a quedar aquí. Allá. Aquí contigo. Aquí afuerita. Contigo, afuerita. ¿Fuerita? Sí. Afuerita, afuerita. Papá, ¿cómo que aquí afuera? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡No me dejes! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Ya, señores, por favor, tienen que retirarse. Es exactamente lo que iba a decir. ¿Por qué siguen aquí? Vámonos, primo. Te voy a llevar. Dí también, Dolores. Gracias. Mica, saca. Dolores. Yo se la pido. Ya. Voy a rezarle a la virgencita para que se haga lo más prontito posible la señorita Nicia. Gracias, Yuli. Igualados. Hola. Qué bueno que llegaron. Estaba preocupada. Pero, Yuli, ¿qué haces vestida así? Ah, Dolores me prestó. Pero con tu ropita te veías muy bien. Bueno, así también te ves linda. Gracias, tía. Sí, es que Dolores decía que mi ropita estaba un poquito monce. Por favor. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? Bien. ¿Ningún problema? Ningunito. Perfecto. Vamos a descansar. Que mañana tenemos el almuerzo de tu hermano. Un beso de una noche. Lo quiso. Muy bien. A dormir. Sí, coñada. A dormir. A la mañana. A la mañana. No, no, no.